Desde hace tiempo me estoy preguntando ¿Qué es lo que siento y qué pienso de ti? Mientras que tú me has atado las manos Y ahora no quieres dejarme salir Soy prisionero de tu extraña fuerza Esclavo de tu fuerte poder Dama de la mentira, dama de la mentira No quiero volverte a ver Dama de la mentira, dama de la mentira ¡Alejate de una vez! Dama de la mentira, dama de la mentira Dama de la mentira, dama de la mentira Sé que te mueve y te llena esta vida Sé que dependes de un ser infernal Deja a los hombres y busca otra vida En el abendón tienes tu lugar Déjame vivir en mi oscuro camino Leyendo de Lucifer Dama de la mentira, dama de la mentira No quiero volverte a ver Dama de la mentira, dama de la mentira ¡Alejate de una vez! Dama de la mentira, dama de la mentira Dama de la mentira, dama de la mentira No quiero volverte a ver Dama de la mentira, dama de la mentira ¡Alejate de una vez! Dama de la mentira, dama de la mentira No quiero volverte a ver Dama de la mentira, dama de la mentira ¡Alejate de una vez! Desde hace tiempo me estoy preguntando ¿Qué es lo que yo sigo y qué pienso de duda? Desde hace tiempo me has atado las manos Y ahora no quieres dejarme salir Soy pisionero de cuesta y la fuerza Esclavo de tu fuente o de él Dama de la mentira, dama de la mentira No quiero volverte a ver Gracias por ver el video No quiero volverte a ver Gracias.